Hola, ¿cómo están? Hoy prepararemos sincronizadas y tengo aquí tortillas de harina, cantidad necesaria. También tengo crema oaxaqueña, puede ser de cualquier crema de leche o crema de vaca, como gusten llamarla. La llevaré al comal. Le pondré queso para quesadillas, este es queso mozarella, puede ser Monterrey Jack o del que a usted le guste. También le pondremos jamón en cubitos. Jitomate picado, cantidad al gusto. Cebolla picada, finamente. Queso cotija. Y el comal debe estar bien bajito para que no se vayan a quemar las tortillas. Y lechuga. Le ponemos crema a la tortilla que va encima. Y le damos vuelta con mucho cuidado y con mucha rapidez, para que no se le tire el queso ni los ingredientes que tiene adentro. Ya está, la retiramos. La cortamos. Aquí tenemos un delicioso antojito fácil y rápido. Gracias. Les mando un saludo cariñoso y les invito a suscribirse. Y si Dios lo permite, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!